Diario de México Denuncia Comisión de Derechos Humanos del DF a policías ante la Procuraduría Capitalina Luego de que cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF agredieran a manifestantes y visitadores de la Comisión de Derechos Humanos durante una protesta contra el proyecto de ley secundaria en materia de telecomunicaciones la semana pasada, la Ombudsman Capitalina, Perla Gómez Gallardo, finalmente presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia de la Capital. En este sentido detalló que además se solicitó a la Fiscalía los audios de los mandos policíacos que dieron las órdenes de proceder contra los visitadores y así deslindar responsabilidades. Parte de las quejas que tenemos levantadas de oficio en la Comisión, acabamos de solicitar también los audios para poder deslindar quiénes fueron los que dieron las instrucciones al respecto. Todo esto que se integra, los videos y lo que ya se está trabajando por la propia Procuraduría, por ejemplo, la integración de los expedientes, pero solicitamos que se lleve todo con el debido proceso y que haya una instrucción muy clara que no se va a tolerar que se obstaculice el trabajo de la Comisión. Más que nada fueron cuatro personas que les obstaculizaron el trabajo, les retiraron un celular, los bloquearon para efectos de documentar la participación y lo más delicado, les tomaron imágenes para efectos de amenazarlos y hacían una declaración. Esta queja se suma a la denuncia que fue presentada de oficio, así como la de dos servidores públicos del organismo local, quedando abiertas las denuncias para que se adscriban a ella cualquier otro manifestante que haya sido vulnerado durante la marcha. Diario de México